Horario de 9 a 12, teléfono 444-6298, WhatsApp 2494-629972. Ahora sí, lo saludamos al doctor Pablo Acosta. Pablo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, acá estamos. Bueno, queriendo conocer un poco más de cuestiones inmobiliarias, esto que anunciábamos hace un ratito, tema que vos nos pasaste, el tema de la autorización de venta para una inmobiliaria. ¿Qué es una autorización de venta? Bueno, en primer término, lo que les quiero significar es que se ha hablado mucho del tema, últimamente, que los inmuebles tienen precio en dólares, en dólares billete. Entonces, eso genera una serie de situaciones, serie de situaciones de aquellos que quieren ir a vender. Entonces, cuando van a la inmobiliaria, lo primero que se suscita es una cuestión relacionada con la autorización de venta. La autorización de venta es un instrumento, o un contrato, como prefieran llamarlo, donde quedan establecidos los derechos de las partes, derechos y obligaciones de las partes. En este caso, las partes, el vendedor o los vendedores, y la inmobiliaria. Bien, ¿qué tipo de derechos y qué tipo de obligaciones se establecen? En realidad, derechos y obligaciones básicos. Por ejemplo, en lo que respecta al tema de cuestiones relacionadas con el precio. ¿Cuál es el precio que se va a establecer en una venta? ¿Cuál va a ser el precio? ¿Cómo se va a fijar ese precio? ¿Qué plazo se va a fijar? Y una cuestión muy importante, el plazo de duración de esa autorización de venta. ¿Por qué hago, o por qué hago, por qué insisto y hago hincapié en esta situación? Porque la gente a veces desconfía de firmar autorizaciones. Y realmente es un error. Es muy recurrente esa pregunta acá en el estudio. Si es conveniente firmarla, no firmarla. Y yo siempre le digo a la gente que firma una autorización. A profesionales debidamente matriculados, martilleros y corredores públicos en este caso. ¿Por qué? Porque van a quedar claras las pautas establecidas en una negociación. Entonces le va a dar más posibilidad al vendedor para que logre su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Vender. Entonces, recomiendo siempre que firmen una autorización de venta. Y nuevamente, a martilleros y corredores públicos debidamente matriculados. ¿Los ítems fundamentales que debería tener esa autorización de venta, cuáles serían? Entonces, Rodolfo, los ítems fundamentales, primero y principal el tema del precio. El tema del precio. Modalidades específicas del negocio, que ahora se los voy a explicar sucintamente. Y el tema de los plazos. Plazos de duración de esa autorización. En cuanto al precio, generalmente lo que se está pactando últimamente, por clientes inmobiliarias que vienen y me consultan, es el tema de la moneda. Moneda, generalmente, para todo tipo de negocio, como se ha venido diciendo, dólar. Dólar billete estadounidense. Es generalmente cómo se están realizando los negocios hoy por hoy, la operatoria. En pesos difícilmente se hagan negocios inmobiliarios. ¿Y billete a qué cotización o cómo? Dólar billete. El real. El verdadero. Es decir, hay distintos tipos de cotizaciones en el mercado y sabemos que ha fluctuado últimamente. Ha fluctuado o se ha corregido, como dicen los especialistas, en baja. Pero, en realidad, generalmente los negocios se anudan de esa manera, con billete real, efectivo. Físico. Después, otro tema también puede pactarse en otro tipo de monedas. Euros, criptomonedas, como se está utilizando también últimamente. Perdón, ¿se está utilizando criptomonedas también para operaciones inmobiliarias? Sí, se está utilizando. Sí. No muy frecuente en nuestra ciudad, pero he intervenido en una serie de negociaciones donde ha habido criptomonedas de por medio. Generalmente, las más conocidas son el Bitcoin. Y tienen una cotización que es interesante y, bueno, permite estar actualizado de alguna manera a quien va a vender una propiedad sin el hecho de tener que experimentar algún tipo de pérdida. Sí, hay gente que realmente lo está utilizando. Muy a la vanguardia en Capital Federal. O ciudades como Rosario. Pero sí se está utilizando. Correcto. Sí, estamos hablando con el doctor Pablo Acosta, especialista en temas inmobiliarios. Hablamos de la autorización de venta inmobiliaria. ¿Qué ventajas tiene firmarla, Pablo? A ver, entre firmarla y no firmarla, ¿cuáles son las ventajas de hacerlo? La gran ventaja que tiene es el hecho que van a existir a partir de ese momento pautas claras y fijas, invariables, digamos. Para el vendedor y para el vendedor y para la inmobiliaria que va a trabajar ese bien. Porque, ¿qué pasa? Porque, ¿qué pasa? Entonces, debido a situaciones como las que ya expliqué, la gran mutación en la economía, la gran evolución permanente, hace que a veces haya medien arrepentimientos y a veces se provocan efectos no deseados en el negocio. Es decir, tal vez una persona que fue, sacó un crédito, digamos, para comprar y resulta que por no haber una autorización de venta, ese negocio fue dejado sin efecto. No sé si más o menos me explico claramente. Entonces, por eso, siempre recomiendo, como una ventaja primordial, tanto para el vendedor como para la inmobiliaria también, que se suscriban este tipo de instrumentos. Aparte, se van a pactar también cuestiones claras como el tema de los gastos que hay en una compra-venta. ¿Quién los va a asumir? Es decir, gastos son múltiples en una compra-venta inmobiliaria. Por ejemplo, el tema de lo que es un gasto de escrituración. Los honorarios de los profesionales intervinientes. Que son varios los profesionales que intervienen en una compra-venta inmobiliaria. Desde un escribano, un martillero y un corredor público, un ingeniero agrimensor, por eso un maestro mayor de obras. Son varios los actores que están inmersos en ese tipo de negociaciones. ¿Estas autorizaciones son irrevocables mientras dure justamente el periodo o el plazo establecido? Digo, si yo me arrepiento como vendedor de o quiero retirar de la venta a esa propiedad, ¿puedo hacerlo? Sí, puede hacerse y pactándose, por supuesto, dentro de lo que es el plazo. Una de las cuestiones que facultaría al vendedor a revocar esa autorización de venta es el hecho de alguna cuestión relacionada con una actividad no deseada por parte de la inmobiliaria. Es decir, por ejemplo, vulgarmente hablando, que no se ocupe la inmobiliaria de la venta, que no realice las diligencias necesarias. Pero generalmente la inmobiliaria siempre se ocupa y hay un mal concepto donde lo que se expresa es que la inmobiliaria no se ocupó o lo que sea, pero en realidad no debemos perder de vista que siempre que hay una inmobiliaria de por medio, el negocio va a tratar de desarrollarse porque está la comisión del profesional de por medio también, que es un medio de vida. Entonces, generalmente, siempre se aplica esa diligencia para poder llegar a buen puerto. Correcto. Estamos hablando con el doctor Pablo Acosta, especialista en temas inmobiliarios. Hay que firmar el permiso de venta. ¿Algún otro consejo respecto a esta cuestión cuando hay que vender una propiedad? Sí, especialmente, Claudio, que la gente se asesore con respecto a este tema. Es decir, a veces no firman por desconfianza, que se asesoren con la misma inmobiliaria, con el mismo profesional matriculado, siempre resalto lo mismo, o que nos vengan a ver a los abogados que le vamos a saber dar una mano con respecto a este tema. Para que, como vos, a veces señalás, no metan la pata. Y sí, claro. O por cambio, ¿eh? Es verdad. Doctor, un mensaje por acá dice, muy claro, el doctor Acosta, sobre la autorización de venta. Muchas gracias. Además de ser una obligación legal para los martilleros y corredores, bueno, es lo que nos comentan por acá en este mensaje que llega a nuestro contestador. Bueno, y yo tengo otro mensaje en el WhatsApp, Rodolfo, que tiene que ver con... Mirá, vuelvan a hablar del tema de las sucesiones. Estuve escuchando la vez que habló del tema el doctor, pero me interesaría porque estoy justamente en una sucesión. Bueno, podemos retomar el tema en otro momento. Por cierto, es un tema que interesa mucho Acosta. Bueno, con todo gusto, en la próxima vamos a hablar de sucesiones, por supuesto. Ningún inconveniente. Bien, bien. Porque hay mucha gente que, a ver, que no hace sucesiones porque dice que es muy complejo, porque falta el acuerdo, no sé, de uno de los hermanos, o han empezado la sucesión y se le ha hecho complicado por distintos motivos. Bueno, vamos a volver a hablar de eso, que fue muy práctico y didáctico la última vez que charlamos, doctor. Bueno, perfecto. Con todo gusto vamos a abordar ese tema porque hay muchas cuestiones que siempre surgen, inclusive también relacionadas con la sucesión y la autorización de ventas. Quién la puede firmar, quién no. Con supuesto. Pablo, muchas gracias. Vamos a recordar los que quieran ubicarlo al doctor Pablo Acosta, ahí en la Avenida Santa Marina, donde arranca la Avenida Santa Marina, casi, casi en la esquina, en el primer piso, arriba de la heladería, decimos siempre, para ubicarlo, casi haciendo cruz con la estación del servicio. Así que no hay forma de no encontrarlo. Y, por supuesto, nosotros ahora vamos con todos los datos, dirección, teléfono, WhatsApp, para pedir turnos. Así que, Pablo, muchas gracias por este contacto con la radio y el canal del ECO. Gracias a ustedes, como siempre, un saludo a la audiencia y les deseo una muy buena semana. Gracias, seguramente. Gracias, Pablo. El doctor Pablo Acosta es abogado, pero especialista.